Música Voy delgada y no profana, la mujer me invita a retosar Llega la mínima tensión Insuficiente ante el ardor Mañana el cuerpo picará Ángel que fuera otra vida Música Dio el rodillo a Dios, recto Como el ansia en el horror Llamo a un ascensor, tenso Caminando en el estupor Llega la mínima tensión Insuficiente ante el ardor Mañana el cuerpo picará Una frase que corrió mucho En los 90 cuando era chiquito Era corregido y aumentado Por los robots Y era antiego No es un robot Pero va cada vez más corregido y aumentado Aguantes a turno 5, loco Ha 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 Gracias.